La obra monumental tendrá tres sesiones y el tercer bloque será un mensaje oportuno y profundo que se desarrollará en dos sesiones. Por lo tanto, tendremos ocho sesiones. Yo creo que hay un montón de datos que vamos a poder ir viendo a lo largo de este curso y que nos va a ir ayudando a conocer esta figura, esta obra y este mensaje. Estoy seguro que les... ...realidad, este conocimiento. Nosotros, me voy a detener todavía antes de entrar en el tema, contamos con un instrumento. Todos ustedes que están inscritos tienen el acceso a un classroom, es decir, un salón de clases. En ese salón, después del curso, se va a activar. Ustedes pueden entrar ahí y van a encontrar unas lecturas de apoyo que yo preparé para que ustedes las vean. Las lean, las lean, unas preguntas personales para que si quieren, las mediten y las contesten. Y una pregunta para todos grupal en donde podemos interactuar. De tal manera que esto del classroom, donde ustedes ahí pueden también intervenir y conocerse, pues nos ayudará a profundizar este mensaje. Entramos pues ya a nuestro curso. Son las 6.10 horas de Costa Rica y vamos a comenzar para conocer el contexto que envolvió la vida y la obra de Conchita. Cuando nosotros miramos algunas fotografías de esa época y comparamos con lo nuestro, que somos tan modernos, que andamos vestidos de otra manera, con colores así brillantes y eso, me da la impresión, me da la impresión de que pensamos que aquello fue un tiempo como que huele a naftalina. Y sin embargo, si nos trasladamos al contexto de aquella época, nos vamos a dar cuenta que todo el siglo XIX tuvo la característica fundamental de ser un periodo de grandes cambios. Entonces, nada de antiguo ni de naftalina. Lo que pasa es que los vestidos eran así, pero la ciencia y la economía se retroalimentarían y en ese momento el tiempo científico o el término científico se volvió como parte del lenguaje natural. Sería fundamental para el lenguaje de esa época. El mundo en 1862, año en que nació Conchita, estaba viviendo el último tercio del siglo XIX y la ciencia comienza a despertar. Se tiene la sensación de que el mundo comienza a progresar con pasos de gigante. Miren, ustedes comparen con lo que vivimos. Cada día hay más tecnología, cada día hay más cosas que decimos, ¿cómo va creciendo esto? Bueno, en el tiempo en que nace Conchita, está todo el mundo en esa efervescencia. Miren, habían, imagínense lo que significa pasar de que toda la atracción que había, todos los vehículos eran, pues, con animales, mulas, caballos. De repente, nace el portentoso invento de la locomotora y el ferrocarril, que marca todo el siglo, el siglo XIX es el siglo de ferrocarril. Imagínense que ahora comienza la gente a moverse como nunca se había podido mover, pero se mueve sin detenerse. Empieza a aparecer la lámpara incandescente, empiezan las grandes ciudades del mundo a iluminarse por las noches. Entonces, de una inseguridad mortal pasa a una seguridad porque había luz. El teléfono hace posible lo impensable, una conversación en vivo y en directo, entre un emisorio y un receptor, acortando las distancias. Aparece por primera vez en la historia un submarino dejando estupefactos a los humanos. Imagínense qué avance de la humanidad que puede sobrevivir abajo del mar. Bueno, todo esto sucede en ese momento. Y a su vez, por aquellos años, aparece la bicicleta. Hoy, para nosotros, la bicicleta es un instrumento normal, pero cuando apareció, se le vio con un artefacto ridículo, como de circo. Ya se acuerdan, eran aquellas bicicletonas que tenían una ruedota grande y luego una ruedita pequeña. Pero poco a poco se va generando una bicicleta que se ajusta a el transporte de hombres y mujeres y se vuelve tan popular que se hace la delicia. Es decir, tener una bicicleta era imprescindible. Y otra cosa más. Ustedes imagínense que de repente aparecen en los cielos de Londres, París, Nueva York, unos extrañísimos globos como los que están allí en la imagen. Estos globos vuelan y son capaces de transportar por los aires a muchos pasajeros. ¡Qué miedo! Se necesitaba tener valor para subirse esas cosas. Pero, pues es un avance de la humanidad. Aparece también el gramófono. Los primeros gramófonos que hay son los cilindros de cera. Imagínense la emoción de encontrar en un cilindro que le pones una agujita y de repente se oye la voz, la voz humana de los grandes cantantes de ópera de ese momento. O notas musicales que, a través de una gran corneta de metal, nos ayudan a ser más placentera. Primero con muchos defectos, pero después esto va evolucionando hacia los discos de vinilo y hacia muebles más sofisticados y armoniosos. Después vendrán otros inventos más prosaicos, pero muy populares y algunos muy útiles. Entonces, ustedes, por ejemplo, pregúntense, ¿cuándo surgió la pastilla de jabón? Pues hasta 1884. Antes, no sé cómo se lavaban, pero al final del siglo XIX aparecen los jabones perfumados. Y luego el gran invento. Aquí hay personas muy cercanas a esta bebida, la Coca-Cola. Aparece en 1886. Primero como una medicina para el estómago, pero poco a poco ese sabor tan rico que tiene la Coca-Cola se va extendiendo. Entonces, podemos nosotros pensar que Conchita en su niñez, en su juventud, se pudo echar sus Coca-Colas bien frías. Los aviones aparecen en 1890, el cinematógrafo, aquella primera filmación que hacen los hermanos de Mierde, una salida de una fábrica en París. Y casi al cerrar el siglo XIX, la famosa y después aclamada aspirina. Grandes avances. Con esto quiero decir que el último tercio del siglo XIX es un siglo de avances de la humanidad, de inventos. Nada de esa idea que teníamos anticuada y encorsetada. Las nuevas ideas del siglo anterior sentarían las bases para las revoluciones burguesas. Las revoluciones que se esplayarían por el mundo mediante el imperialismo. Y buscarían alianzas con el movimiento obrero. Acuérdense que Inglaterra, que empieza a mecanizarse y a poner aparatos por todos lados en las fábricas, pues genera un mundo obrero. Y ese mundo obrero trae una revolución, la revolución industrial. Que para evitar el triunfo de eso, pues se cedería al sufragio universal. Antes las oligarquías se exigían. De repente se expande todo aquello y los obraderos se exigen hasta que son los que tienen que elegir, pues a los gobernantes. También en la filosofía, pues todo esto acarrea una gran novedad. Surgirían los principios de la mayor parte de las corrientes de pensamiento contemporáneas. Ustedes piensen que todo lo que vivimos ahora se gestó durante los finales del siglo XIX, en ese tiempo en donde Conchita estaba de niña y de joven. Por ejemplo, se gesta el idealismo absoluto, el materialismo, el dialéctico, los que hemos estudiado de filosofía no suenan estos términos. El nikilismo, el nacionalismo. Sin embargo, el arte, por ejemplo, sería más demorado en su proceso de cambiar, pero quedaría cimentado el cambio en ese movimiento que todos hemos conocido y admirado, que es el impresionismo. ¿Quién no se ha rendido, admirado ante un cuadro de Van Gogh, de Renoir, que pues con sus conceptos nuevos quisieron como atrapar la luz y la impresión? Bueno, a finales de este siglo surge también la cinematografía y la animación, grandes avances de la tecnología de la época. Y otra cosa también en la cuestión médica, ¿no? Al identificarse a los microorganismos como causantes de numerosas enfermedades, ustedes podrán pensar en ese genio francés, Luis Pasteur. Bueno, al identificar eso, la medicina avanzó enormemente, de una forma mucho más rápida que en cualquier otra época anterior de la historia. Es decir, el siglo XIX compensa un cambio tremendo. Al conocerse esto, empezaron a emplearse métodos como los antibióticos, la esterilización. Se habían pasado milenios, hasta que llegamos a este siglo, que descubren que la esterilización es un avance para detener las enfermedades. Y todo eso lo estamos viviendo hoy todavía como un descubrimiento de este siglo. Además, empezó a haber un aumento considerable de la higiene. Bueno, los europeos, pues ya ven, ¿verdad? Nosotros, que somos americanos, tenemos más claro esto de la higiene. Y todos estos avances lograron que la esperanza de la vida, que era tan solo de 30 a 40 años, a inicios del siglo XIX, aumentara a 50 o 60 años. En un brinco, se alargó la vida a 20 años, siendo un avance tan rápido y eficaz, que nunca antes se había logrado en la historia de la medicina. Entonces, con esto podemos pensar, miren, pensar en el contexto en que nació Conchita, nació en un contexto de pura modernidad, en un contexto de cambio, de avances, de progreso. Yo dije antes que para todos se decía científico. Bueno, ahora vamos a pensar cómo estaba la iglesia en ese tiempo. Porque aquí estamos viendo la vida civil. Ahora, la iglesia, pues vamos a tener estas cosas, ¿verdad? Estaba en el papado, durante esta etapa de la vida de Conchita, que nace y su primer desarrollo, estuvo presidido por un solo papa, Pío Nono. Hay hasta unos pasteles que se llaman Pío Nonos, que son muy buenos. Bueno, Pío Nono duró de 1846 a 1878, con el pontificado más largo de la historia, 33 años y 7 meses. Y se cree, bueno, no se cree, se dice, Pío Nono tenía fama de ser un hombre culto. Al ser elegido, proclamó una amnistía para los presos con delitos políticos e instituyó una consulta que era que las cámaras pudiesen consultar una representación popular. Y entonces él empieza su papado y da la imagen de que va a ser un papa súper abierto, ¿no? Y entonces él abre la participación ciudadana al gobierno de los estados pontificios, porque en ese tiempo la iglesia tenía unos, era media Italia, los estados pontificios. Entonces este papa cuando entra dice, no, queremos gobernar con cierta democracia. Y también abolió el antiguo gueto judío para todos los que han ido a Roma, pues ahí pueden visitar lo que es el gueto judío. Entonces la iglesia cerraba el gueto en las noches y lo abría en la mañana. Entonces el papa dice, no, eso se abole, ¿no? Y para sus propósitos liberalizadores, tuvo que pugnar arduamente con la propia curia romana, que siempre es la que hace peso, hasta el punto que en dos años tuvo que cambiar siete secretarios de Estado. O sea, él quería abrir, abrir. Pero sucede un fenómeno aquí, sucede un fenómeno que durante la revolución de 1848 se proclama la república en Roma y entonces es ese movimiento de unidad en Italia. Entonces este papa que se había manifestado como muy liberal, entonces tiene que huir de Roma a Gaeta, se refugia en ese reino de las dos Sicilias disfrazado de monje y desde allí pidió ayuda a las principales potencias católicas, porque dijo, están atacando los estados pontificios, estos italianos, le hagan y balde a la cabeza. Entonces todo eso liberal se le acabó al papa. Entonces llama a las principales potencias que son España, Austria, Francia y ahí mismo donde está refugiado en las dos Sicilias, que van a acudir en su ayuda para liberar de los invasores que estaban intentando quitar los estados pontificios. Entonces Francia se mete, ahí estaba gobernando, ustedes después lo saben por los cursos que hemos tomado en el CIREC, estaba gobernando Napoleón III, apoya al papa, echan fuera a los italianos, pero el papa después de esta experiencia se vuelve lo menos liberal del mundo, se le acabó. Y entonces dice, no, pues vamos a volver marcha atrás y vuelve a restaurar, por ejemplo, el gueto judío. Y en 1853 se reconcilió con las monarquías protestantes de los Países Bajos e Inglaterra, los cuales permitieron el restablecimiento en sus países de la jerarquía católica. Bueno, este papa va a ir llevando actos a cabo políticos, religiosos, que fueron encaminando a la iglesia a una mentalidad, pues distinta a como se preveía que iba a ser el papa. Y el papa decía, no, no, ¿qué sucedió? Pues cuando el papa sintió que los estados pontificios estaban amenazados por la unificación de los territorios italianos, que se estaba llevando a cabo, capitaneado por el rey Víctor Manuel II y Garibaldi, hacia 1860, pues habían invadido todos esos estados, entonces el papa se pone a la defensiva totalmente. Y en 1864, es decir, cuando Conchita tiene dos años, el papá lo da una vuelta hacia atrás, promulga la encíclica Cuánta Cura, que lleva como apéndice ese celebérrimo, a lo mejor ustedes lo habrán oído, que se llama el Syllabus Errororum, que es un compendio de 80 proposiciones condenatorias de las doctrinas del momento. Entonces, qué barbaridad, qué descalabro. Lo que había empezado como apertura, termina haciéndose una vuelta para atrás. Específicamente, Ana tematizó el panteísmo, el naturalismo, el racionalismo, el indiferentismo, el latitudinarismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, las sociedades secretas, el biblismo y la autonomía de la sociedad civil. Es decir, se peleó con todos. Miren, vamos a decir que muchas de estas doctrinas pues sí están fuera de foco, pero lo que sucede es que cuando tú condenas algo así tan tajante, pues no es la oportunidad ni de la reflexión. Entonces, este papa reafirmó la invalidez del matrimonio celebrado entre católicos no separados de la iglesia, que se celebrase entre una autoridad civil por un defecto de forma canónica. Bueno, hubo muchísimas cosas más. Otras acciones a destacar de este papa son la proclamación. En sentido positivo, ¿no? Esto fue todo lo que sucedió en sentido político y doctrinal. Pero también él, destacamos que proclama el dogma de la matrimonio concepción, después de una consulta a toda la iglesia, con la actualidad encíclica que recordamos, que se llama Inefabilis Deus, del 8 de diciembre de 1954, y también convoca al concilio Vaticano II. Creo que es difícil para nosotros hacer una evaluación así, pero no podemos englobar en un juicio. Sin embargo, este concilio Vaticano I tiene también la declaración del dogma de la infalibilidad papal tan cuestionado. Es muy cuestionado, porque hubo muchas cosas ahí. No vamos a decir nada más, sino que fue un momento histórico muy difícil. Entonces, miren, los esfuerzos que Pío Nono hizo para conservar los estados de la iglesia fueron en vano, ya que en 1870 el ejército Piamontés, guiado por Garibaldi, entró en Roma y puso fin a la soberanía de los papas, que había durado más de mil años. Entonces, miren, son fenómenos históricos. El Espíritu Santo va llevando a la iglesia. Y qué maravilla que en 1870 el papa dejó de ser rey, porque eran reyes. Entonces, a partir de esta época, claro que la iglesia hacia adentro lo vivió como que había sido, pues, una cosa tremenda de parte de los italianos que le habían quitado al papa su poder. Bueno, Pío Nono se negó a reconocer el reino de Italia y entonces ahí se encerraron en las murallas del Vaticano y esto va a durar hasta 1929, ya con otro papa. Pasan tres papas más, hasta Pío XI, que se va a declarar el estado vaticano con acuerdo del gobierno italiano. Bueno, esto es todo lo que pasaba al inicio de la vida de Conchita en la iglesia. ¿Cuántas cosas? Unas cosas complejas que dejan de algún modo un rastro. Vamos ahora a pasar al contexto mexicano con riesgo de pasar un poquito más y luego vienen las preguntas. Bueno, en México también, en el contexto mexicano, tenemos que decir que el siglo XIX, después de haber consumado su independencia México en ese siglo y haber dejado atrás su fisionomía indígena y colonial, pues ya no estaba definida como la Tenochtitlán ni la Nueva España, sino que había nacido un nuevo modo de entenderse y había surgido México como tal, como país. Y ahí, pues vamos a encontrar que esa primera parte, ya no la voy a decir porque tenemos poco espacio, ahí México fue como un adolescente gestando su manera como quería ser o como podía ser en el mundo, que está todo centrado entre las luchas de liberales y conservadores. Entonces, durante esas luchas, pues casi siempre van a ganar los liberales. Hay un tiempo muy grande que voy a mencionar ahora, que es el tiempo del gobierno de Benito Juárez, que es el tiempo en que a Conchita le toca nacer. Durante su régimen se van a implantar aquellas famosas leyes de reforma, las cuales planteaban un examen de las bases históricas y filosóficas de la sociedad mexicana que había sido obligada a la iglesia católica, a un régimen colonial, y negaban, por tanto, el pasado indígena y el catolicismo colonial al promover la disolución de las asociaciones religiosas y la propiedad comunal indígena. Proponían, de hecho fue la gran propuesta de los liberales, la separación de la iglesia y el Estado, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de enseñanza, disolviendo las órdenes religiosas que las monopolizaban. A ver, la iglesia lo vivió como una agresión, pero era un movimiento mundial. Esto se conoce en la historia como salida de la sacristía. Todos los estados estaban metidos aquí con la iglesia y de repente es como un pleitazo, ¿no? Y entonces el gobierno le dice a la iglesia, ¡lárgate! Esto no se hizo en paz, sobre todo en los países latinos. En todos hubo guerras. Juárez quería fundar una nueva sociedad sustituyendo la tradición del catolicismo por una afirmación igualmente universal. La libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley. Esto ahora nos parece una cosa normal, pero en ese momento no era así. Para los indígenas que habían sido despojados de sus tierras, de su religión y de su cultura originaria, el catolicismo había sido un refugio, un consuelo y una vía de expresión. Y el liberalismo, al no ser más que una ideología, pues no consolaba ni ofrecía un punto de salida a esa necesidad del ser humano de mitos, fiestas, comuniones, sueños, y que intuía lo divino, aunque ofrece inexplicable y que les permitiría sentirse unidos al cosmos y a lo trascendente. Esto se explica así. No es que la iglesia haya metido... No. Lo que pasa es que la iglesia, en ese contexto de signos, de fiestas, pues ayuda a la profundización de la fe que tiene el hombre de eternidad. Y cuando tú vas a puras cosas legales, pues eso no consuela a nadie. Bueno, con las leyes de reforma, ya no se concebía a todos los hombres como hijos de Dios, como eran las antiguas constituciones mexicanas, sino como iguales ante la ley. Hoy nos parece que eso es más justo y proporcional, pero en ese momento no era así. Solo que mientras el catolicismo fue la base de la cultura colonial, la igualdad y la libertad fueron para los indígenas ideas vacías de contenido, porque eran ideas, pero a la hora de la hora no eran iguales, eran menospreciados, eran marginados. Entonces el indígena se aferró al mundo católico. Y así la reforma se funda en México sobre una idea general del hombre y no sobre su situación real. Y al sacrificar la realidad a las palabras, se entregó el país a la voracidad de los más fuertes. Estas son reflexiones muy profundas. Uno no puede modificar las cosas legislando. Muchos gobiernos tienen esa tentación. Legislo cambia la realidad. No cambia. La realidad solo cambia cuando las personas cambiamos. El poder sería de quien lo tomase. Entonces, pues hay ahí una lucha de poder que va a ganar Porfirio Díaz, un hombre también que es de ideología liberal. Esto ya lo estudiamos mucho, ¿verdad? En los cursos del CIDEC. Y sube al poder implantando una dictadura de cuyo liberal que duró 30 años. Aquí podemos hacer un paréntesis. El gobierno de Porfirio Díaz fue el gobierno que vivió Conchita la mayor parte de su vida. Bueno, sobre todo, la primera parte de la obra de Conchita y de su vida familiar estuvo enclavada en el Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz, pues vamos a decir, se establece la paz. Una paz agarró tazos, pero hubo paz. Aunque no hubo democracia, organiza el país, restauró los privilegios y promovió o permitió la prolongación del feudalismo. Cuando nosotros estudiamos la vida de la historia de Conchita, pues su familia casi estaba metida en ese modelo feudal. Bueno, el gobierno del Porfiriato estimuló el comercio, construyó ferrojarriles, todo eso que les dije al principio se estableció en México. Saldó las deudas de la hacienda pública, creó las primeras industrias modernas, abrió el capitalismo sajón, o sea, la inversión de Estados Unidos a Inglaterra, promovió el progreso, la ciencia, la industria y el libre comercio. El Porfiriato es bueno, el non plus ultra de la modernidad. Sus ideales fueron los de la burguesía europea. Los intelectuales asumen las filosofías positivistas, que por cierto, estaban ya en desuso en Europa, y progresan ciertos núcleos. Hay una efervescencia de poetas, pintores, que imitan a los artistas franceses porque Francia se vuelve como el faro. La aristocracia mexicana se convirtió en una clase urbana, civilizada y culta. Con una imagen, dejaron los guaraches y se pusieron los tacones, dejaron de vestirse de manta y se vistieron de seda. Pues todo este es el entorno de Conchita. La otra cara era muy diferente. Esa aristocracia estaba llena de terratenientes enriquecidos, con la compra de bienes de la iglesia, o en los negocios públicos del régimen. En las haciendas, los campesinos vivían como siervos, en una situación similar al periodo colonial. La propiedad de las tierras estaba en pocas manos que eran las fuertes y poderosas. Todo esto es la realidad histórica que envolvió la vida de Conchita. Luego ella va a hablar de sus padres, de las haciendas, pero esto es en el contexto general. Y así que el principio reformista de igualdad dejó de tener sentido y fue sustituido por el de la lucha por la vida y supervivencia del más alto. El positivismo proclamaba el desarrollo de la gran industria, la democracia y el libre ejercicio de la actividad interlontal, pero todo esto era muy loable, pero era tan solo una idea, una superposición equívoca a la realidad del país, al cual se le negaba su pasado y además estaba plagado de caciquismos, terratenientes. Esto es para toda América Latina, y carentes de libertades democráticas. Las ideas del positivismo no podían ayudar a los pobres. Esa es otra idea también que nos sucede a los pueblos latinoamericanos. Tenemos ideas maravillosas y una realidad que no se, o las ideas no se agusan de esa realidad. Bueno, en la época colonial la religión católica les había dado un sitio en el más allá y si la conquista había destruido templos, la colonia había construido otros más bellos. La reforma les negó la tradición, pero les reconoció su dignidad de hombres. Sin embargo, la nueva filosofía no tenía nada que ofrecerles. Solo justificaba las malas conciencias con palabras inaplicables y el pueblo estaba más solo que nunca. Es decir, miren, eso se explica así. A ver, la gente pobre, los indígenas, tienen su religión, su consuelo en eso, quítales ahora también eso y diles, no, tú eres igual ante la ley y a la hora de la hora no eran iguales ante la ley. Entonces, la población se vio más sola, más empobrecida en su vida porque le quitaban su aspecto religioso y también humillaba su cultura popular que no tenía cabida en el mundo afrancesado. Bueno, la imagen del México durante el porfiriato fue la de la superposición de formas culturales europeas. Vamos a ver esta imagen, una indita vestida de cortesana parisina que por no haber surgido de México de sus realidades y necesidades no solo no se podía expresar correctamente sino que lo reducía y al no haber correspondencia entre forma y realidad se produjo una cultura falsa. Yo aquí tendría que hacer un comentario que me alargue un poquito. Miren, en México, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Perú, en todos los lugares siempre tenemos la tentación de estar reproduciendo los modelos extranjeros y siempre son postizos. No nos quedan, no son nuestros. Tenemos que tener la creatividad para hacerlo nuestro. Bueno, yo rápidamente ya, no me quiero tardar más, también el arte, yo aquí me fijé un poco más porque me gusta, el arte pues tiene un cambio tremendo. Surge el estilo neoclásico, ese arte que recalcaba la reacción contra el estilo ultra barroco de los últimos años de la colonia y significó en México adquirir el neoclásico era estar en el modernismo y así contra la complicación barroca, su línea curva y fantasia exaltada que yo he hecho varios artículos de eso, su pasión por el movimiento, el neoclásico muestra la calma, el equilibrio, la serenidad, pero voy alejado del gusto de la gente. El neoclásicismo en México fue una expresión de las clases sociales altas y cultas, siendo la afirmación última de las fuerzas dominantes del fin del colonialismo. Aceptar el arte neoclásico era aceptar lo moderno porque tiraban las iglesias barrocas para hacer esas cosas neoclásicas e incluir el presente y así ligarse al viejo continente. Dentro de las artes la pintura, escultura y grabado se buscó la forma de cambiar el perfil de la sociedad a la que se dirigían mientras que la arquitectura fue el verdadero reflejo de la situación concreta de la sociedad que surgía. Bueno, las ciudades pues no solamente mexicanas pero principalmente en México se adquirió todas, vean ese ejemplo de esas cosas tan tremendas que es la arquitectura porfiriana. El más notable arquitecto fue el español Manuel Tolzá, maestro de la academia, entre cuyas obras se encuentra el Palacio del Colegio de Minería que es muy conocido, edificio de tres pisos en cuya fachada alternan los órdenes dórico y corintio y cuyo cuerpo contiene el patio, escaleras, capilla y salón de actos de una imponente monumentalidad. Entonces nosotros vemos esos edificios y dicen ¡ay qué antiguos! No, significaban lo más moderno de lo moderno. Tolzá fue además pintor y escultor. Entonces entre los arquitectos criollos ahí podemos citar a Damián Ortiz, etcétera. Y fundamentalmente en el romanticismo la arquitectura tuvo un gran florecimiento en el siglo XIX. Acuérdense que empiezan a surgir esos nuevos estilos arquitectónicos desde el neogótico hasta el Art Nouveau. En México, por ejemplo, tenemos el Palacio de Bellas Artes que refleja ese momento del crecimiento o del cambio de... Bueno, también la pintura tiene una evolución. Desde luego, ustedes acuérdense que les mencioné en la pintura vamos a... a tener a... pues unos artistas tanto mexicanos como extranjeros en México que van a... pues a francesar con esta idea y va a entrar poco a poco el... el influjo de Rodin, de... y de los impresionistas. En México, por ejemplo, surge el maravilloso paisaje de José María Velasco quien imprimió una esencia netamente mexicana, que trata el Valle de México. Y, por último, diré que una de las cosas que perdieron fue el grabado, en ese grabado José Guadalupe Posada es la figura que abre definitivamente una nueva etapa en el grabado mexicano. Lejos de todo el academicismo natural, retrató la realidad de la vida mexicana con un arte expresivo, original y moderno. Miren, y aquí hay un ejemplo bueno de lo que significa que un pueblo, una persona, un grupo de personas genere algo que sea de la cultura. Este hombre, que era un... pues un pobre ahí, digamos, bueno, un señor modesto de Zacatecas, se le ocurre retratar algo que para la cultura mexicana era muy fuerte, que es la presencia de la muerte y vestirla así como una mujer del siglo, el fin del siglo XIX, la Catrina, inmediatamente tuvo un éxito grandísimo que todavía hoy define un poco al mexicano ese grabado. Entonces, es el ejemplo de cómo cuando nosotros tenemos esquemas extranjeros y los ponemos, pues pasa y pasan, pero cuando se genera algo que viene de la realidad, perdura. Ese es un buen ejemplo. Bueno, entonces, esta obra atrajo inmensamente a las masas populares y representó escenas de la vida cotidiana, registró hechos históricos, estoy hablando de posada, imágenes religiosas, acontecimientos extraños, crítica social, etcétera. Imágenes ultraterrenas con las que creó un mundo fantástico y que le sirvieron de pretexto para su incisiva crítica social y política. Bueno, hasta aquí terminamos con este brevísimo contexto. Vamos ahora a dar paso, yo me tardé un poco más porque nos tardamos en la entrada. Ahora vamos a abrir estas preguntas que yo voy a tratar de resolver en estos breves momentos. Dice, siendo el gobierno de Díaz de corte liberal, ¿cómo fue su relación con la iglesia comparado con el de Juárez? Bueno, buena pregunta. El gobierno de Porfirio Díaz decidió no hacerle caso a la iglesia. Juárez se metió quitando, corrigiendo, castigando. Porfirio Díaz hizo como si no existiera y eso le permite a la iglesia sin modificar ninguna ley de las leyes liberales, reponerse, rehacerse. Se reabrieron conventos, seminarios, volvió a resurgir la vida de los hospitales, los asilos, porque Porfirio Díaz dijo, pues que hagan lo que tengan que hacer, nada más que no den lata. Entonces se vuelve un hago como que no estás y yo hago como que no me regañas. Luego también esta pregunta, ¿cómo era la exposición del Vaticano ante los gobiernos liberales del fin del siglo? Pues es de luego que los gobiernos liberales y el papado no tenían ninguna relación o más bien los veían con gran desconfianza. ¿Por qué? Porque los gobiernos liberales habían quitado de las constituciones políticas, no hablo solo de México, sino de otros países, habían quitado que la religión católica era la religión del Estado. Entonces eso el papado lo vio con mucha desconfianza y una cosa gravísima que cuando las leyes de reforma y de desamortización de bienes quitaban las propiedades a la Iglesia, pues ustedes imagínense cómo lo vería el Vaticano, normal, super mal. Entonces la relación no era buena. Ahora, preguntan aquí que cómo veo el pensamiento y política de los gobiernos liberales actuales en América Latina y Europa y el rol de la Iglesia actual comparado con el fin del siglo XIX. Pues esta es una pregunta bastante compleja. Yo pienso que claro que el liberalismo con todos sus defectos tiene unas cosas positivas como voltear a ver al individuo, la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley. lo que a mí me parece más grave de la parte del liberalismo es esa apertura hacia la competencia en el mercado y la economía que ha desarrollado un capitalismo salvaje que está ligado a la idea del liberalismo. Eso a mí me parece grave porque se deja de pensar en el colectivo para pensar en el individuo y se dice el que puede más pues aplasta al que puede menos. En México decimos el que tiene más saliva traga más pinole. El pez grande se come el chico. Eso hace el liberalismo. Entonces por eso miren son doctrinas que surgen en Europa y las queremos meter como nuestras. Surgen para poder el liberalismo surge para acotar el poder de los reyes absolutos. Nosotros nunca tuvimos un rey absoluto para tener esas filosofías y esas filosofías políticas. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues que no hemos generado nuestras propias ideas y siempre estamos poniéndonos trajes prestados. Tú vístete de pirata pues te verás muy bonito un día pero es ridículo porque no es tu realidad. Bueno aquí la sociedad era todavía fuertemente católica. ¿Qué hacían en favor de la iglesia como ¿Qué hacían en favor de la iglesia a los laicos? Pues bueno a ver la sociedad si era fuertemente católica claro y lo ha seguido siendo ¿Qué hacían? Pues es una pregunta que nos hacemos hoy miren el estudiar a Concepción Cabrera de Armida es ver qué hizo una laica que no pintaba en la iglesia ¿Qué hizo? o de otra manera dicho ¿Qué posibilidad tiene cualquier persona de incidir en la vida de los demás a través de su acción apostólica? Es una pregunta interesante. Bueno estas son las preguntas que me han hecho pasar y yo les agradezco que se interesen por este tema a mí se me hace apasionante no lo podemos agotar vamos a a dar un pasito más vamos a dar un pasito más en nuestra exposición ahora vamos a hablar de propiamente de el contexto familiar de Conchita ahí les presumimos diciendo que bueno las fotos que tenemos son del árbol personal de Conchita y es verdad a lo mejor andan por todos lados pero yo lo que les quiero decir es que estas fotos pertenecieron al álbum de Conchita que conservan las religiosas de la cruz y nosotros pues hicimos un estudio sobre esas fotografías y ahora ustedes las pueden tener miren lo primero la familia de Conchita Concepción Cabrera estaba formada primero por sus padres Octaviano Cabrera Lacabex que en esa imagen que ustedes están viendo es el segundo ahí estaba pues un hombre más o menos como de unos treinta y pico de años acuérdense que antes la gente vivía menos y su madre doña Clara Rivera ellos se habían casado siendo muy jóvenes los dos Clarita tenía apenas 17 años y los Cabrera familia donde provenía Octaviano ahí vemos al abuelo también sentado es el señor que parece que no tiene dientes del centro eran descendientes de españoles y eran aristócratas ellos pues se sentían así como muy importantes porque eran aristócratas en una sociedad provinciana ellos eran considerados entre las mejores familias por sus relaciones sociales su posición y su estilo no tanto por su dinero más bien eran gentes de abolengo como decimos en cambio Clara provenía de españoles también pero sus orígenes habían sido más modestos sin embargo uno de sus antepasados su bisabuelo Rafael heredó cuantiosos bienes del rey Félix María Calleja especialmente grandes extensiones de tierra que en México se conocían como haciendas aquí le pongo en México porque aquí se conocen como fincas en otros países se conocen como chacras creo que en Perú en Chile en Argentina y estos eran como pequeños universos micro universos organizados para producir en torno a muy amplias extensiones de terreno en donde vivían los peones que eran las fuerzas de trabajo entonces ustedes imagínense la hacienda con peones que eran hombres mujeres niños adolescentes jóvenes todos viviendo en torno a una fuente de trabajo las haciendas producían maíz frijol chile queso aguardiente mezcal leche harina ganado carne porraje aves de corra etcétera eran centros de producción y dependiendo de lo que se producía había instalaciones para lograr las producciones así que estas contaban con molinos patios de recogida y secado de frutos hornos destiladores graneros salas para hacer queso salas para secar los chiles además estaban los cascos que eran las casas en donde llegaban los dueños y sus familias había capillas huertos miren ahí tenemos imágenes de las haciendas que eran de los cabrera pues eran casi como conventos miren que hermoso el patio con arcos pues todas prácticamente amuralladas los padres de Conchita ya lo sabemos llegaron a poseer 11 haciendas que englobaban una inmensa extensión de tierra por lo tanto eran inmensamente ricos y dentro de la sociedad potosina tenían un lugar privilegiado nosotros hemos ido comprendiendo esto por un lado estudiamos el porfiriado y los terratenientes bueno pues la familia de Conchita estaba en ese rango y yo creo que no está de mal subrayar que porque esto es una contradicción un poco que como de un medio tan así podríamos decir tan adverso a la espiritualidad puede surgir algo así pero yo creo que es también un producto de las opciones que las personas vamos haciendo en la vida bueno luego vamos ahora a ver los padres de Conchita ya hemos dicho de donde provenían conozcamos algunos rasgos de su personalidad Octaviano cuando joven ahí en estas fotos que les vamos a pasar ahora pues ya se ve medio carca pero hemos dicho que Octaviano cuando era joven era alto bien parecido rubio de ojos azules miren ahí en esas fotos con esas barbotas apenas tenía 62 años era de temperamento muy apacible amante del campo y los caballos le gustaba pasar largas temporadas en las haciendas que dicho sea de paso él las adquirió por matrimonio y ahí pues a él le gustaba dirigir los trabajos estando ahí a hacer largas cabalgatas por la sierra de su propiedad se montaba en el caballo invitaba a sus hijas e hijos y les decía miren vean para allá todo eso es nuestro vean para allá todo aquello es nuestro bueno también era un hombre caballeroso y correcto muy caritativo que apreciaba la vida de familia cuando estaba en las haciendas juntaba a sus hijos y junto con los peones rezaba el rosario que él dirigía bueno a esa parte religiosa le vamos a agregar que era un hombre caritativo a ver yo creo que eso es importante subrayar la gente que tiene mucho poder y muchos bienes a veces no siempre a veces se aleja de esa mirada compasiva pues Conchita va a decir que el papá no podía haber una necesidad especialmente de los pobres sin remediarla entonces aquí tenemos que decir que pues no lo echó a perder el poder económico era un hombre muy correcto que le gustaba vestir muy bien eso sí la vida social las fiestas y los bailes y junto con sus hermanos Francisco de Paula Primitivo y Florencio y otros notables de la ciudad funden Salud Potosí el club social potosino de la lonja a los que estamos relacionados con la espiritualidad de la cruz nos suena este nombre ese club que todavía existe es de lo más elitista verdad para las familias ricas para que se trataran todos sus hijos convivieran con el objeto de casarse entre ellas verdad tal club tiene más de 50 años de fundado bueno lo fundaron los papás de Conchita y sus tíos Octaviano murió de 62 años fíjense esa foto que tenemos ahí les dije que tenía como 61 entonces muere de 62 años asistido por Clara su mujer y Concha su hija y dejó escrito en su testamento este hombre rico y poderoso que mandaba a su familia que lo enterraran sin ponerle nunca una lápida ni ningún nombre ni ninguna identificación solo una cruz con pena su familia obedeció sus deseos y así que fue notable que escogió desaparecer en el anonimato muchos ricos se mandan a hacer desde que están vivos sus epitafios y sus mausoleos este hombre decidió desaparecer desaparecer Clara su esposa que había sido huérfana de madre desde los dos años por lo que le tocó mucho sufrir en la vida pues quien pierde a la madre a los dos años ella va a conocer a Octaviano y se casó como dije ya a los 17 años ella era de temperamento tranquilo era enfermiza pero una mujer de gran caridad especialmente ocupada con los pobres aquí se juntan esas dos cosas tanto él Octaviano como ella Clara tienen una mirada hacia la gente necesitada de la cual estaban rodeados fíjense que esto es completamente evangélico el reproche de Jesús al rico de Pulón es que sube y baja y tiene un pobre en la grada y no lo mira bueno siendo ella Clara inmensamente rica escogió para sí una vida austera de recogimiento oración caridad ¿por qué? porque si nos preguntamos ¿por qué? pues porque comprende ¿saben por qué? porque comprende la vida de Jesús y aunque su posición social la obligaba a ir a fiestas y bailes jamás se atoró con eso más bien se dedicó a la crianza de educación de sus 12 hijos ocho varones Manuel Octaviano José Juan Primitivo Francisco de Paula Constantino y cuatro mujeres Emilia Concepción Clara y Carlos Concha fue la séptima hija nacida entre Juan y Primitivo bueno la hermana mayor Emilita Emilio se casó también igual que la madre a los 17 años con el senador Ismael Salas populista famoso y se fueron a vivir a Saltillo Coahuila a ver los ricos se casan con ricos generalmente por lo tanto Concha quedó como la hermana mayor aunque era la séptima Clara su madre fue una mujer especialmente piadosa infundió en el corazón de sus hijos el amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen creo que no está de más subrayar el papel que tiene una madre en la formación de los hijos cuando la madre tiene un rasgo el que sea lo transmite a los hijos y el distintivo de esta mujer rica rica y poderosa era su amor por la pobreza y por los pobres entonces podemos decir pues claro que era una flor en el pantano Clara formó el corazón de Conchita y aquí nosotros nos podríamos detener en lo que esta mujer hacía amaba las plantas y los pájaros y se entretenía con los cuidados que les daba pero su mayor delicia era asistir a los enfermos lavarlos llevarles de comer en las haciendas había muchos y no contenta con eso los domingos les decía a los hijos vamos al hospital a ver a los enfermos y les decía a los hijos no le tenga asco ándele límpielo le decían ándele porque era mexicana y luego también tenía el cuidado de socorrerlos o sea no era no era un trabajo asistencialista sino que era mirar al otro en su dignidad a ver esto lo aprendió Conchita Conchita aprendió eso de su madre bueno la infancia y adolescencia de Concha ella nos cuenta sus memorias que creció entre puros hermanos varones y por lo tanto jugaba sus juegos consistían en hacer hacer circo cabalgar correr retosar pues poner columpios echarse maromas jugar a la pelota se metían a las presas de agua en unas lanchitas todo aquello que a los muchachos les atrae no fue de jugar a las muñecas y la comidita y a los maridos a ella el campo y los caballos era lo que más la llenaba nos cuenta sus memorias que su padre le enseñó a montar a los seis años la sube al caballo y el primer día que se montó sola el caballo se le encabritó y la tiró entonces el papá llegó ¿qué te pasó? me caí llorando la niña sacúdanle el polvo denle un vasito de agua y la volvió a montar nada de melindres y miedos esto le dio seguridad a Conchita más adelante se captaba de ser una valiente amazona a la que los caballos obedecían cuando iban grupos de primos el caballo más brilloso era para Concha que sabía dominarlos cabalgaban largas distancias de hacienda en hacienda cruzando arroyos saltando cerca subiendo y bajando empinadas cuestas y disfrutando la sensación de libertad gran parte de la espiritualidad de Conchita está insertada en ese amor que tiene ella por la naturaleza por el campo abierto por el aire por el cielo por el sol por la brisa y las montañas es una espiritual insertada orgánicamente en la naturaleza en una ocasión que andaba de excursión cuando tenía 17 años y de pronto algo asustó al caballo en el que iba Concha salió disparada a toda velocidad la tiró de la silla pero ella no pudo zafarse porque llevaba un tacóncito así muy elegante que se la atoró en el estribo y así la arrastró a través del campo golpeando con piedras troncos y espinas no se mató de milagro al llegar a una valla de Magueis el caballo pegó un brinco saltó y entonces Concha se soltó y quedó inmóvil en la tierra todos corriendo creyeron que estaba muerta la llevaron en la encamilla a la casa de la hacienda estaba toda hecha un lío tardó ocho días en recuperarse y apenas se puso en pie su padre la llamó y le dijo a ver quiero que te vuelvas a subir al caballo y la volvió a montar no debía tener miedo y así lo hizo Concha confiesa en su auto es un detalle bonito quiero mucho a los caballos para todos aquellos que amamos a los animales también es parte de la realidad de las personas hoy mucha gente critica que no pues Dios creó todo para que esté en armonía aquellos que no quieren a los animales aprendan a quererlos y luego también su vida en las haciendas no era solo divertirse la madre atenta y educadora eficaz no dejaba a sus hijas en la sociedad así que les enseñó a cocinar a bordar a tejer a llevar el gasto de la casa repostería y adornos y con maestros especiales canto piano música y hacer cuentas pues tenía esa posibilidad no les gustaba a la mamá las escuelas cuando estaban en el campo las mandaba a ordeñar las enseñó a ordeñar el pan hacer dulces y quesos concha dice que a sus padres no les gustaban los melindres que curiosa afirmación las personas que tenemos hoy que nos rodean que cuidan a sus hijos de que no les den ni el aire porque no 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 que no les gustaban los melindres y que también la madre y el padre les quebrantaban la voluntad esto se llama en términos cristianos se llama educar educar que es un niño una niña a la que le dan todo lo que le apetece pues es crear futuros monstruos para quitarles todo artismo de vanidad y soberbia cuando están en una posición de poder no solamente político y social sino económico ellos fueron enseñados a que no debían sentirse por encima de los demás bendita educación una de las características de Clara la madre de Conchita ya lo mencioné era su amor por los pobres enseñó a sus hijas a lavar a los enfermos a cambiar de las ropas a curar las heridas a no tener asco les enseñó que a los desfavorecidos de la sociedad se les quiere respeta y ayuda ¿cuántas veces nosotros que tenemos 10 centavos más que los otros despreciamos a la gente? les enseñó a no tener miedo a la muerte y haber morido a grandes y chicos ¿cuántas veces nosotros? ay no le digan al niño que se murió su abuelita porque se va a traumar no señores la muerte es parte de la vida Conchita expresa dice de su madre cuánto nos enseñó a contraer la voluntad era de mucha energía mi madre de un alma muy grande de mucho sacrificio y de un sentido práctico admirable era muy instruida y tenía una inteligencia muy clara y perspicaz muchos domingos nos llevaba al hospital ya lo mencioné pero aquí lo dice ella a ver muertos y heridos me hizo ver morir a hombres mujeres y niños ricos y pobres enseñándome a no tener miedos a ayudarles a bien morir a no tenerles asco a amortajarlos les digo miren esto es un valor cristiano es un valor cristiano ahí en estas afirmaciones que Conchita hace están insertadas las obras de misericordia que estamos los cristianos invitados a vivir bueno su instrucción académica fue muy escasa pues clara no le gustaba que sus niñas que estaban especialmente cuidadas pero bien educadas no era proclive a dejarlas salir lejos de su radio de acción así que solo tuvo clases con unas viejitas la señorita Santillana que la enseñaron a leer en dos meses le enseñaron a leer a escribir y a hacer cuentecitas luego buscó clara otras escuelas pero no le parecieron buenas y después estuvo solamente seis meses con las hermanas de la caridad los demás fueron maestros y maestras en casa entonces miren paréntesis Conchita ni siquiera tenía la primaria tenía una instrucción pues académica nula este es un dato porque tenía un talento y una inteligencia natural y también porque en toda la obra de Conchita pues se va a ver la mano de Dios en ella también además Concha tenía la habilidad de enseñar a leer y dar catecismo a los niños de los peores según talento de ella este rasgo de su personalidad se acrecentaba en su contacto con la naturaleza la que amaba y aprovechaba para encontrarse con Dios sus inclinaciones según declara Conchita eran buenas según escribió le encantaba tocar el piano cantar etcétera bueno ahora yo solamente voy a para no salirme del horario que prometimos aunque vamos un poco atrasados yo voy a referir dos cosas importantes en la vida de Conchita el influjo de su tío sacerdote dijimos el de los padres ahora el tío este tío pues era hermano de Clara Clara tenía dos hermanos Rafael que se casó y tuvo familia y su hermano pequeño Luis Gonzaga que ahí están viendo la única foto que existe de este muchacho con de la seminarista no hemos encontrado ninguna más y después fue canó de catedral este muchacho pues cuando se metió al seminario entregó su herencia que eran dos haciendas se las entregó a Clara su hermana que pasaron a ser de su propiedad se fue a vivir con ellos y este tío pues tuvo un papel muy importante en la vida de Conchita ¿por qué? porque vivía ahí y él frecuentemente pues les leía lecturas espirituales selectas les escogía algunas devociones para practicarlas con fervor como a la Virgen Santísima o a la Eucaristía y se entendía la religión estando ahí el tío como parte esencial de la vida familiar aparte de lo religiosos que pudieran ser ellos pues estaba ese influjo potente del tío el tío después además había bautizado a los sobrinos les había dado la primera comunión el matrimonio y también después la confirmación porque era llegó a ser vicario o canónigo de catedral y podía confirmar Conchita dice que él buscaba le buscaba a ella sus confesores para ella y sus hermanos y sobre todo estaba atento al crecimiento y maduración de la fe de sus sobrinos dos aspectos importantes de su influjo uno que el tío les leyó en familia durante muchos periodos la colección de libros del abate Joseph Epifan Dara que se llama Histoire General de la iglesia de la iglesia católica en 44 volúmenes entonces no había series de Netflix no había cine entonces el tío lo sentaba y les leía traduciendo del francés y hacía comentarios y les daba ejemplos esto influyó profundamente en el ánimo de Conchita y podemos descubrir que desde la infancia un rasgo de Conchita va va a ir haciéndose cada vez más suyo concretar o materializar lo que piensa y sueña ella será maestra del aquí y del ahora jamás se va a contentar en soñar algo sin tenerlo ese es un rasgo importante Conchita no es de ideas acá maravillosas sino que ella por eso se dice soy muy material encarna lo que cree y por eso es una perfecta modelo de la coherencia y la madurez desde niña tiene muchísimas aspiraciones profundas y aquí nos toca ver su noviazgo con Pancho que me voy a pasar rápido nada más les voy a decir que Conchita con esas aspiraciones que tenía pues va creciendo en su espíritu de religioso que la van a hacer amar el ayuno y la penitencia porque una niña ama la penitencia yo no tengo una respuesta a eso pero es el espíritu santo que influye en la vida de las personas y cuando una persona responde fielmente el espíritu santo como que abre el dique e inunda la vida de estas personas Conchita se va a dedicar a esto a recibir la gracia que ella no sabe de por qué pero es un atractivo tremendo por Dios dice pensando cómo podía vivir haciendo penitencia oración sin estorbo sin testigos y a todo mi sabor esta idea me encantaba acariciándola con toda ternura a veces por los caminos iba saboreando con decir palabra por palabra muy despacio oraciones o plegarias del santísimo sacramento o de la santísima virgen bueno el noviazgo con Pancho pues empezó desde muy joven ya lo conocen ustedes Pancho es ese muchacho que no era de su estrato social ni de su poder adquisitivo desde luego ni era aristócrata ni era nada Pancho era un empleadito de una tienda importante que se llamaba el moro que vendía agarrotes y otras cositas había llegado a ser un empleado de confianza el hermano de Conchita Juan le invita a ese exclusivísimo club social de la lonja él va así como que invitado y ahí conoce a Conchita y se le declara de una manera extraña porque le dice que si no señorita si usted no me quiere yo voy a sufrir toda mi vida Conchita tenía 13 años se quedó pues impactada yo nunca había oído hablar de amores dice y voy oyendo que sufriría si yo no lo quería que sería muy desgraciado si yo no le correspondía me quedé fría yo no me sentía capaz de inspirar cariño se me conmovió el corazón y se me hizo tan raro que sufriera aquella persona Conchita nunca lo había visto si yo no lo quería que le dije que si lo querría pero que no sufriera por tan poco esto es una paradoja a mí a mí se me hace increíble esta mujer que es una bebé una niña le dice mire no sufre porque yo no puedo ver sufrida más y si usted va a sufrir porque yo no lo voy a querer si lo voy a querer bueno esto parece un juego de niños pero esto va a durar nueve años y Conchita poco a poco va haciendo la experiencia de que este hombre es un hombre bueno hasta que llega al matrimonio con él se nos acaba el tiempo yo aquí le corto después completamos esto a mí me gustaría dos cosas antes de irnos que por favor me hiciera mi equipo técnico de pasar las preguntas que aquí tengo ya y los últimos cinco minutos vamos a abrir la cámara y vamos a abrir el micrófono de todos para podernos saludar después de estas preguntas ¿de dónde venía la educación tan enfocada en la religión tanto de octaviana como clara? ¿era particular privado o cargo de una congregación religiosa? no eran personas profundamente religiosas no venía de nada impuesto era su medio y ya sabemos que ellos tenían una inclinación religiosa fuerte eran coherentes con lo que pensaban y querían ¿cómo era la relación de los hermanos y hermanas de Conchita ya mayores? bueno pues ahí hubo de todo acuérdense que Manuel va a morir trágicamente por un accidente Conchita es íntima amiga de su hermano Octaviano que fue el querido de todos los bienes y que después ayudará a Conchita con algunas cosas de sus congregaciones la hermana Emilia Clara y Conchita están muy unidas Emilia muere joven tenía una buena relación hubo ahí entre todos los hermanos uno que fue ellos dicen la oveja negra porque se ve que le entraba y terminó mal y Conchita lo auxila al final de su vida pero era una relación buena de hermano ¿cuál era la población de San Luis Potosí en esa época para tener una idea? ¿a qué pregunta? usted cree que yo sé todo pero sí más o menos tendría unos 120 mil habitantes y tenía una ciudad comparada con el tiempo que pasaba ¿qué interacción? pues miren como llegaba el tiempo de que se instaura el ferrocarril en México los Cabrera muy inteligentemente pagan un dineral para que pongan una estación de ferrocarril que para el ferrocarril en Jesús María todavía está ¿por qué ahí? porque esa hacienda producía mezcal y chile y de ahí se repartía pues prácticamente a todo México de norte a sur entonces la interacción era que pues ellos tenían casa en San Luis Potosí y casa en las haciendas entonces pues se movían en esos dos mundos las hermanas de la caridad que le enseñaron a Conchita eran religiosas claro eran las hermanas de la caridad que fueron las únicas que Benito Juárez no no las esclaustró entonces ellas tenían un colegio pero duraron muy poco y luego cuando llega Lerdo Tejada sí las corre y termina por no haber ninguna religiosa en México y por eso Conchita va a decir que ¿por qué no le dijeron que había vida religiosa? pues no había no le dijeron porque realmente en México no había los gobiernos liberales habían expulsado toda la vida religiosa en México no solo femenina sino masculina también comentario de Gustavo lo que pasa es que Pancho era de Monterrey por eso era muy atractivo pues mire este señor Gustavo realmente a Conchita le gustó por su buen corazón pero pues sí había un pequeño desnivel Pancho era un hombre extremadamente bueno Conchita va a llegar a decir el señor me lo escogió ¿por qué? porque era muy amante de su esposa y de sus hijos era el antimacho si los mexicanos tienen fama de machistas mentira ahí tenemos el ejemplo de San Pancho Armida fue un hombre absolutamente delicado hacia la vida de su mujer sus intereses y de su familia y claro pues era de Monterrey pero de ahí salió a los nueve años hay una historia muy bonita para los que les gusta leer toda esa historia está en Memoria de un marido enamorado que ustedes pueden conseguir bueno me dio mucho gusto poder estar esta primera sesión con ustedes creo que vamos a ir conociendo un montón de cosas ahorita estamos en la parte biográfica pero la parte también de la teología la parte del aspecto espiritual que nos va a ir metiendo nos va a ir metiendo hasta llegar a decir nos vamos a ir metiendo en la cruz del apostolado en el corazón de Jesús en la vida del Espíritu en la gloria del Padre en la personalidad de María todo a través de Conchita creo que será muy interesante ahora vamos a dar paso si nos hace favor nuestro bueno antes de que de que hablan los micrófonos yo quiero agradecer a los jóvenes que trabajaron en este proyecto junto conmigo en orden de aparición están Ana Isabel Fonseca Jennifer Castro Giancarlo Aguirre Rafael Vadilla pues gracias por estar sustentando este esta primera experiencia en línea y les mando un abrazo ahora si queremos abrir las cámaras y los micrófonos para verlos yo podría hacerme más pero dijeron que técnicamente podemos ofrecer más para que no vayan a decir vamos a yo veo riqueza de sus chat Cristia Vargas todos los micrófonos y las cámaras a mí que no me ve procuren saludar que ahorita ya se va y todo va a saludar gracias estamos oyendo ahí que van a cenar pilaras verdes es padre y no me deja dice que no me puedo ver porque no me dejan verme hola Jorge Jorge Canepa de saludos hola Anita de Macal de para tener el poco para encender la cámara Rosario Zamorano de Monterrey ¿qué extrañas de sus trabajos Rosario? sí padre hola Termita Villarreal ¿qué tal? aún no te deja el club aún no te deja el padre una Marta Vera hola ¿cómo está padre? Pedro y Karol hola gracias gracias por todo gracias gracias padre precioso todo padre ¿cómo se abre la cámara? la cámara ahí donde hay una reguita que dice para el video no se puede porque no le autoriza díselo y díselo díselo padre no nos vemos buena idea hola Marcela Morales hola padre ahorita ahorita la van a autorizar lo que pasa es que es que es que no me autoriza 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 Andy es de Cancún miren ella se está poseeando en Cancún hola Andy hola padre ¿cómo está? está gustando ya lo está del parque de toda la gente hola gracias que gusto verlo todavía faltan algunos o no nos vemos sí no nos vemos ahí vamos viendo hola padre hola precioso gracias hola Mirla desde Houston hola hola padre bueno aquí ¿quién está de las religiosas? ¿el Lulú? ¿el de Rivas? hola María de la Luz de Monterrey de Costa Rica Joris Joris hola hola padre hola qué gusto hola qué gusto padre ¿está? 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 ¿está bien las pláticas? sí muy bien interesante muy bien todo padre puse el boniato Sergio muy bonito muchas gracias padre muy bien todo nuestra cita nuestra cita semanal Juni hola desde Guadalajara muchos saludos qué bueno que se comenten un abrazo padre un saludo desde Canadá y que nos seguimos viendo la siguiente semana hasta luego sí Gustavo gracias gracias Gustavo y a Davisa hola a Naverta padre ya terminó la gente está saludando bendiga padre bendiga a todos un abrazo saludos a todos saludos padre nos vemos el próximo miércoles a favor de Dios a las helis ahora hay de San Luis Potosí la tierra de Conchita mírenla hola hola padre hasta la próxima semana ya te vi Leonor García Pelayo acéptenla porque si no luego nos va a regañar y la mía todavía no se ve la mía tampoco no se ve es que tienen que dar la segunda ok puede iniciar su video muy interesante y muy bueno muchas gracias se oyó todo muy claro me da gusto a nuestros nuestros amigos un aplauso para los técnicos un aplauso para los técnicos y realmente muy bien gracias se les vaya a subir los quiero humildes si no luego ya no van a querer así que pararlo un poco más hola Carlos este efecto y este es el perfecto oído nos extrañamos mucho menos a todos hasta hoy en ocho Marta Marta Palma saludo Antonio Canizares padre hola hola Gisela hola 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 ay este día la sobián que se vayan conociendo oye como 120 129 por favor no ahí están sus textos de apoyo muy bien la mayoría ya muchísimo gusto saludarlos nos vemos el próximo muchas gracias a las 6 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 pm o a las 7 pm padre a las 6 pm a las 6 a las 7 ok y Canadá a las 8 Puerto Rico me parece que es la 8 que es República Dominicana a las 8 a las 8 saludos padre desde aquí desde República Dominicana Rita ¿cómo está usted? y Fidla Dominicana esperando a ver cuando nos invitan cuando usted quiera usted sabe que aquí tiene una casa mil gracias a todos los misioneros de la cruz muchos saludos gracias padre con todo cariño Wendy de Dominicana padre buenas noches saludos desde Mexicali cariño mío ya despierta ya despierta gracias padre gracias padre gracias padre lo logramos lo logramos voy a hacer una nueva manera sí ay gracias saludos a todas las familias saludos igualmente a todos los participantes que Dios les bendiga hola hasta luego buenas noches hola buenas noches padre buenas noches gracias buenas noches que padre aquí no lo acabas buenas noches padre gloria un abrazo chao saludos a todas las del coq padre de rey de monterey coq hey presente aquí estamos saludos desde Costa Rica a todos la familia de México hola Milena Melania Ortega donde anda Melania Melania ya se nos duele pero ya la saludamos hola 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 Marilena gracias padre hola padre buenas noches buenas noches muchas gracias buenas noches adiós adiós buenas noches buenas noches padre buenas noches buenas noches me salgo yo bye buenas noches Eva que tal Eva buenas noches y muchas gracias no dejes su pintura acuérdense muchas gracias gracias por todo nos vemos el próximo miércoles gracias padre buenas noches gracias a ustedes buenas noches que descansen padre gracias igual no bendición gracias buenas noches gracias bendición muchas gracias como no la bendición de Dios padre y Espíritu Santo las acompaña todas y que tengan un feliz descanso gracias padre te recuerda mucho cariño padre claro que sí con todo gusto a todos gracias padre próximo miércoles con el favor de Dios hasta luego de Mexicali saludos de Mexicali como es el calor tremendo yo estoy en pijama todavía no no te preocupes estás en tu casa yo estoy en pijama te encaje ahí te vi a vos Elma la ventanita 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 por fin qué bonito que bonito es de más nuevo moda en el teléfono las dos computadoras y en la gracias de verdad ya lo estamos teniendo un detoxo con el teléfono la ventanita